El fiscal que investiga oficiales involucrados en el caso de los falsos positivos de Ocaña se vio en aprietos para explicar por qué, antes de que se iniciara una audiencia de juzgamiento, estaba a solas conversando con el juez y uno de los testigos. El coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, ex jefe de operaciones de la brigada MOL-15, está siendo investigador por su presunta participación como coautor en el asesinato de un supuesto miembro de las BACRIM el 16 de abril de 2007 en Norte de Santander. Uno de los hechos que hacen parte de los llamados falsos positivos de Ocaña. El juzgado segundo penal especializado de Cúcuta citó al oficial, la audiencia era el pasado 11 de enero. Se iba a escuchar al testigo John Jairo Pavón Vega, un ex paramilitar que es el único testigo de cargo en contra de los militares que se encuentran vinculados en este proceso. Pero la audiencia se retrasó y como no llegaba el testigo y tampoco el fiscal, entonces la abogada fue hasta su despacho. Cuando yo ingresé al despacho del señor fiscal, el señor fiscal se encontraba sentado en su despacho junto con el testigo. Que es la pieza clave contra los miembros de la brigada MOL-15 investigados por los falsos positivos de Ocaña. No tiene nada que estar hablando el fiscal con el testigo de cargo momentos antes de que sea escuchado en un juicio público. Dice que ya en la audiencia el fiscal intentó explicar lo ocurrido. El doctor José Lindón Piracón tomó el uso de la palabra y manifestó que el testigo le había hecho una solicitud, que no quería quedarse en Cúcuta y que lo trasladaran a Ocaña. Pues el fiscal no tiene competencia para tener a su cargo a ese testigo porque este proceso ya está en juicio. La abogada dice que el fiscal tiene otras denuncias en su contra. Como una posible coacción o constreñimiento a este mismo testigo por parte de otro de los imputados. Un periodista de Noticias Uno llegó hasta el despacho del fiscal que no quiso referirse a estos señalamientos. La defensora del coronel también denunciará al acusador ante el Consejo Superior de la Judicatura. Gracias por ver el video.